¿Se siente más, no? Todo eso Hoy toca primer día en el gym Vamos a ver si hay mucha gente Y además, pues, a ver Qué rutina me pone este hombre, ¿no? Él ya tiene un poco de experiencia Yo, primer día Les grabaré cuando esté ahí Un poco, porque no quiero grabar Que la gente se sienta incómoda Entonces, pues, cuando esté Haciendo los ejercicios, que mi primo me grabe Y ya para que Ustedes lo vean Para que vean conmigo esta experiencia De mi primer día En el gym Pues, ya vamos llegando Y ahorita a ver cómo nos va Ya le empezamos a dar Ahorita les Les enseño cómo me va haciendo Los primeros ejercicios, ¿no? ¿Se siente más, no? Ya salí yo, amigos La verdad, solo estuve Como 40 minutos Fue muy poco tiempo Pero Más que nada Quería, pues, como conocer el gimnasio Empezar a ver cómo, pues, funcionan las máquinas Ya que, pues, es el primer día Yo jamás he ido al gym No sé cómo funciona Y, pues, ya no iba a venir Porque, de hecho, ahorita Pues, como ven Vengo solo Venía con mi primo Pero ahorita yo tengo Pues, unas cosas que hacer Pero Pues, aún así dije Pues, voy un rato Pues, un recuento De lo que hice Pues, trabajé con dos máquinas Que eran para hacer pecho Digo Si me equivoco Si lo hice mal Pues, yo Lo entendería Porque, pues, es el primer día Jamás había venido al gimnasio Jamás había trabajado con Pues, las máquinas Entonces Pues, para ser el primer día Siento que estuvo bien Ya les enseñaré Los videos Mi primo fue el que me grabó Y solo me grabó Cuando estuve en las dos máquinas También estuve como en una Barra olímpica Creo que me dijo que se llamaba Que era como Pues Jalarla La Cargar la barra Del pecho hacia arriba Y tú estás así como acostado Fue lo único que hice Mañana ya vendremos más temprano Mañana tengo más tiempo Mañana a ver qué Pues, ejercicios hacemos Igual estaré grabando Como mi primer semana en el gym Este fue el primer día Muy sencillo Conocí el gym Vi que gente había La verdad la gente Muy buena onda Todo chido Trabajé un poco Y pues nada Siento que Siento que estuvo bastante bien Así que Pues por aquí Iré dejando El primer día Mi experiencia En el primer día En el gimnasio Cuéntenme La de ustedes Cómo fue De hecho Pasó algo chistoso Y es que me senté En una máquina Y como que Se me resbaló el asiento Y me dijo Mi primo Es normal Le pasa a todos Pero Pues esto fue mi primer día Nada Solamente hagan el favor De suscribirse Ya casi llegamos A los 2000 suscriptores Como dije Esto fue el primer día Y les estaré grabando Toda la semana Mi primer semana En el gimnasio A ver cómo me va Y pues haré Una serie de videos De esto Que ya lo tenía Planeado Con ejercicio en casa Pero Ahora con la promo Que encontré En el gym Pues hay que aprovecharla Entonces Primer día Se viene Primera semana Se vienen Los 2000 suscriptores Vamos con todo Síganse suscribiendo Y dejen un buen like Tomen agua